Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón Porque la terapia ayuda pero la música sana más cabrón Y al final no hay bien sin mal Y el dolor se pasará Mi pecho no es bodega, todo que fuera Lo que me hace mal se va pa' la mierda No fuiste lo que esperé de ti Carajo, cómo me hiciste sufrir Dicen que todo suena con tequila Bebo y no más le echo sal a la herida Por lo menos bailo esta canción Y saludo a las que están igual que yo Bebo salud por tu recuerdo No veo el olvido lejos Me costó mil pedazos Llamarte cruda y hacérmela dura Bebo y saludo por todo lo que Eso de que sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros No todo fue lo que demostrabas Si supieron cómo tú me tratabas Una piedra que no fue real En un compromiso para aparentar Al ocho pecho con o sin despecho A nuestro amor no le diste el respeto Yo nunca dije nada de ti Y con mucha clase Y con mucha clase yo me fui Bebo salud por tu recuerdo No veo el olvido lejos Me costó mil pedazos Llamarte cruda y hacérmela dura Bebo y saludo por todo lo que Eso de que sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros ¡Gracias! 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 Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón Porque la terapia ayuda pero la música sana más cabrón Y al final no hay bien sin mal Y el dolor se pasará Mi pecho no es bodega todo que afuera Lo que me hace mal se va pa' la mierda No fuiste lo que esperé de ti Carajo como me hiciste sufrir Dicen que todo sana con tequila Bebo y no me han hecho sal a la herida Por lo menos bailo esta canción Y saludo a las que están igual que yo Bebo y saludo por tu recuerdo No veo el olvido lejos Me costó mil pedas No llamarte cruda y hacérmela dura Bebo y saludo por todo lo beso De que sirvió tatuarte mis ojos Pa' luego borrarlos con otros No todo fue lo que demostrabas Si supieron como tú me tratabas Una piedra que no fue real En un compromiso para aparentar Al ocho pecho con o sin despecho A nuestro amor no le diste el respeto Yo nunca dije nada de ti Y con mucha clase yo me fui Bebo y saludo por tu recuerdo No veo el olvido lejos Me costó mil pedas No llamarte cruda y hacérmela dura Bebo y saludo por todo lo beso De que sirvió tatuarte mis ojos Pa' luego borrarlos con otros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero sacar Todo esto que lleva cargando mi corazón Porque la terapia ayuda Pero la música sana más cabrón Y al final no hay bien sin mal Y el dolor se pasará Ya volví, Bely, 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 K Mi pecho no es bodega, todo que fuera Lo que me hace mal se va pa' la mierda No fuiste lo que esperé de ti Carajo, cómo me hiciste sufrir Dicen que todo suena con tequila Bebo y nomás le echo sal a la herida Por lo menos bailo esta canción Y saludo a las que están igual que yo Bebo y saludo por tu recuerdo No veo el olvido lejos Me costó mil pedas No llamarte cruda y hacérmela dura Bebo y saludo por todo lo beso De que sirvió tatuarte mis ojos Pa' luego borrarlos con otros No todo fue lo que demostrabas Si supieron cómo tú me tratabas Una piedra que no fue real En un compromiso para aparentar Calucho pecho con o sin despecho A nuestro amor no le diste el respeto Yo nunca dije nada de ti Y con mucha clase yo me fui Bebo y saludo por tu recuerdo No veo el olvido lejos Me costó mil pedas No llamarte cruda y hacérmela dura Bebo y saludo por todo lo beso De que sirvió tatuarte mis ojos Pa' luego borrarlos con otros ¡Suscríbete! 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 Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón Porque la terapia ayuda pero la música sana más cabrón Y al final no hay bien sin mal Y el dolor se pasará Mi pecho no es bodega, todo que fuera Lo que me hace mal se va pa' la mierda No fuiste lo que esperé de ti Carajo, cómo me hiciste sufrir Dicen que todo suena con tequila Bebo y no más le echo sal a la herida Por lo menos bailo esta canción Y saluda a las que están igual que yo Bebo salud por tu recuerdo No veo el olvido lejos Me costo mil pedazos Llamarte cruda y hacérmela dura Bebo y salo por todo lo beso Eso de que sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros No todo fue lo que demostrabas Si supieron como tú me tratas Una piedra que no fue real En un compromiso para aparentar En un compromiso para aparentar Al ocho pecho con o sin despecho A nuestro amor no le diste el respeto Yo nunca dije nada de ti Y con mucha clase yo me fui Bebo salud por tu recuerdo No veo el olvido lejos Me costo mil pedazos Llamarte cruda y hacérmela dura Bebo y salo por todo lo beso De que sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!